La historia de Venezuela fue de visita en Santiago 2 a 0 en el 2001. Nos vamos al minuto 10. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy bien. Oportunidad para Venezuela. Ronald Vargas a velocidad. Entraba al área. Sacaba el disparo y Claudio Andrés Bravo en el fondo. Andaba al tiro de esquina. Al 18, Renny Vega despega terrible. Y regala el balón para quién? Para Alexis Sánchez. Pega de derecha y ¡ay! El poste, ¿eh? Se salvaba Venezuela. Y un terrible error de Renny que había sido figura ante Uruguay. Al 53, Alexis Sánchez saca el centro. Era malo y le quedaba a Gene Von Zuey. La mataba de cabeza y Lionel Bielma salvaba la línea. Bueno, ahí estaba aprovechando algún error, Chile. Sobre el 59, Giancarlo Maldonado. Dispara, hay un desvío en la barrera. 1 a 0 ganaba la vino tinto. Hay algo importante acá. El tiro libre se ha convertido en un arma para Venezuela. Entren como entren, ¿no? Esta pelota rosa en un defensor, se va al fondo. Ante Ecuador ganaron con un tiro libre. Y ante Uruguay marcaron gracias a un tiro libre de Árabe. Luego viene esta jugada, ¿eh? Sí. Nadie la quiere meter. Alexis Sánchez que va a ser derribado por Miguel Mea Vitali. Penal. Sí. Realmente no entiendo por qué comete el penal cuando en realidad el jugador estaba saliendo de la zona de influencia y había otros compañeros. Me parece inocente la jugada. Sí, coincido en que es inocente aquí la acción de Vitali. Luego Humberto Suazo, sí, el que juega en el Monterrey, cobraba el penal y estábamos empatados 1 a 1. Luego Marco Estrada cobrando el tiro libre. Gonzalo Jara rematá solo dentro del área de Zurda. 2 a 1 ganaba Chile. Esto es terrible de Venezuela. Veníamos hablando de la madurez, de la vino tinto. Y aquí hay 4 hombres en línea y hay 3 hombres solos de parte de Chile. Imperdonable ese error. José Manuel Rey. Eh, disparo cerca, ¿eh? Sí. Bueno, estamos hablando de errores. Ya va a venir el peor. Quédense tranquilos. Vamos a ver. A la 80. Imael Fuentes. ¿Sí? Así se llama este señor número 4. No lo deja pasar. Juan Arango le dice, gracias papá, 2 a 2. Pero por favor, no, así no se cierra nunca. El manual, el reglamento del defensor dice que en esa ocasión hay que mandarla a cualquier parte. A Perú, no sé, o al océano. Pero no, no, dejarla pasar así no. Sí, en ese momento a Venezuela les había hasta victoria, ese empate que estaba consiguiendo ante Chile. Y llega esto. Sobre el minuto 90, Humberto. ¡El chupete! Suazo, sí señor. 3 a 2 la victoria de Chile en Venezuela. Pero de nuevo imperdonable dejar a un hombre como Suazo en el minuto 90 con tanto espacio para pegarle. Bueno, yo quiero decir que Suazo para mí fue la figura del partido, el más desequilibrado.